Wall acaba de sacar su nueva máquina, la Wall Senior Metal Edition. Voy a hablar en este video todo acerca de ellas, un revisado, un review de esta máquina. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque hablo lo bueno, lo malo y lo fue de esta máquina. Lo mejor de todo es que comenzamos ya mismo. Hola mi gente, les saluda Dani Avila de Anestals TV, consejos y tutoriales de barbería. Como yo lo he anunciado acá en Estados Unidos, en la página de Wall salió la nueva Wall Metal Edition. Es una máquina de edición limitada, mucha gente dice que es igualita a los 100 años, más adelante vamos a hablar respecto a esto. Pero primero vamos a ver con qué viene la máquina. La máquina viene con las tres guías principales que yo considero para desvanecer, que es la 1,5, 1 y 1,5 igual como lo tenemos con nuestra marca de Last Line. Así que espera el lanzamiento de estas guías muy pronto en nuestro sitio web y lanzamiento oficial en el Connecticut Barber Expo donde allá vamos a tener nuestra marca. Pero volviendo al tema, ¿con qué viene la máquina? La máquina es la primera que trae su base de carga incluida. La base de carga para máquinas inalámbricas, la cual sirve con todas las máquinas inalámbricas de Wall. El funcionamiento tiene 80 minutos de batería, igual que la Senior, cuchilla FEI de carbón duro. ¿Y qué otra cosa trae por ahí? Tiene una novedad respecto a que el bombillo cuando está cargando, ustedes saben que tiene sus pulsaciones en el cargador o simplemente la conectas con el cable. Pero esta es la primera máquina que te indica cuándo está perdiendo la carga. Parpadea rápidamente y eso te indica que la máquina está perdiendo la carga. Es la primera máquina de Wall que muestra un indicativo de que está a punto de perder la carga. Esas son las primeras impresiones, cosas novedosas que tiene la máquina. Respecto a la Senior convencional, esta, ustedes la que ven aquí, es la Senior Soul, la edición limitada. 373 gramos, es el mismo peso que la Senior convencional. Y esta me imagino que por la tapa de metal pesa 416 gramos. Si sientes un poquito el peso, pero pues no es algo que sea pues terrible. Como ustedes se pueden dar cuenta, el funcionamiento es bueno. Yo hice, ellos me la enviaron, no me pagan por hacer este review, pero ellos me la enviaron. Yo hice el reel, este reel salió en mi Instagram. Aquí también la ven trabajando, haciendo desvanecidos, poniendo la prueba. Acá ven los resultados de los cortes que yo hice. También máquina sobrepene, excelente máquina, igual como lo es la Wall Senior. Qué cosa que sentí, no la sentí que se calentara tanto como otras máquinas. Por ejemplo, la Legend. La Legend, tú sientes la diferencia al calentarse respecto a esta máquina. Así que me pareció muy bien, hice el corte sin tanta prisa. Y bueno, les voy a decir lo que yo considero que es bueno, malo y feo de esta máquina. No es un video muy extenso porque ustedes ya conocen en sí mucho del funcionamiento de esta máquina. Lo bueno, a mí me gustó las mejoras en cuanto a que te indica que la batería se va a acabar. Me gustó que la máquina no se calienta tanto. Funcionamiento confiable, lo mismo de Wall. Así que si a ti te gusta la... Ah, también que viene con el cargador, la base de carga. Es interesante que la máquina de una vez venga con la base de carga. Eso es lo bueno que le veo a la máquina. Lo malo. Lo malo. Lo malo es que como mucha gente menciona, es exactamente casi la misma máquina de los 100 años. Solo cambia la parte aquí, que es cera plateada y esta es dorada. Alguna persona en mi reel de Instagram mencionó que creyeron que era la QMA. Pues porque en realidad sí se parecía a la QMA en 1986. Entonces la gente como que estaba esperando más cosas de Wall. Ok, listo, entregaste el cargador, listo, solucionaste los problemas de calentamiento, que indicas lo de la batería. Pero la gente quiere ver más cosas de Wall. Por ejemplo, la batería son unos 80 minutos de carga. Y quizás hace 4, 3, 4 años no era malo. Pero ahora estamos viendo que máquinas que tienen 120 minutos de carga, o sea, 40 minutos de carga más, 3 horas de carga, 4 horas de carga, como es la JRL Fresh Face, 6 horas de carga, como es la Saber de StyleCraft. Por ejemplo, esta, la Apex. La Apex le dura 4 horas la carga. Entonces la gente como que siente que Wall se está quedando y esto quizás le puede costar el mercado. Eso es lo malo que yo le veo a la máquina. Ahora viene lo feo. ¿Qué es lo feo? El precio. El precio, la verdad, se me hace algo increíble. Sin importar si la máquina es edición limitada. La máquina vale 259 dólares más impuestos. Así que mira, por ejemplo, la base de carga vale 40. Y la Sino regular vale 160. Si la unes, son 200 dólares. Supongamos le cambiaste la tapa, le hiciste edición limitada. Ok, suele 10 dólares. Le mejoraste lo de la batería y toda esta cuestión. Suele 5 dólares, otros 10 dólares. Digamos, pero como la estás comprando todas juntas, yo creo que el precio sería 200, 210 dólares. Pero 259 dólares más impuestos. O sea, es algo que me parece ridículo. Yo no creo que en Latinoamérica las personas la puedan comprar. Siempre va a haber una persona fiel que le guste la marca y va a comprarla. Pero a mí se me hace que es un abuso. Porque la máquina simplemente no... Yo considero que no debería costar el precio. Es una máquina buena y todo. Pero yo creo que hay mejores opciones. O hay máquinas que te entregan más a más bajo precio. Quizás estamos viendo el fenómeno que tiene igual Andes con la Master. Que simplemente le cambió a la Master inalámbrica. Le cambió el enchape que tenía a dorado, a oro rosa. Y le elevó muchísimo. Es la máquina inalámbrica más costosa. Y a mí la verdad se me hace que... Que como que igual no siente que no le interesa en el mercado aparte de Norteamérica. Ellos de hecho la venden solamente en la página de ellos aquí. Solo envían a los Estados Unidos. Y... Pues se me hace que es demasiado costosa la máquina. Funcionamiento excelente. Pero lo feo, ese precio. O sea... 60 dólares más por... Por esta etapa. Por esta etapa que la tenía a las 100 años. Entonces yo creo que hay cosas que Google tiene que revisar. Tiene que... Traer mejores cosas. Si me preguntaran a mí, yo qué haría. Tendría un nuevo trimmer o por lo menos una nueva cuchilla. Las otras marcas tienen muy diferentes cuchillas de trimmer. De qué otra cosa le puedo cambiar. Una máquina quizás de cuchillas desmontables inalámbrica. Una mejor apariencia. Digamos... Mira... Yo entiendo que quizás pueda ser difícil lanzar una máquina. Pero cuál es la compañía más grande de máquinas de barbería. Entonces pues... Una compañía tan grande. Cómo no encuentran a alguien que les diseñe mejor la tapa. No sé... De otros colores. O completamente bravo como viene la Kimei. Algo diferente. Para que la gente no se sienta que... Mira, me estás cambiando solo la tapa. Y me estás cobrando 60 dólares más. Ofrece otras cosas que vengan con todas las guías premium. Como le digo, hay mejores cosas a ese precio. Yo no me quejo nada del funcionamiento de la máquina. Siento que se están quedando en innovación. En el desarrollo de la batería. Otras cosas que yo siento que están haciendo que la marca se quede. Y no solo eso. Que suban tanto. Porque mira, 260 dólares. 60 dólares más. Por la tapa. Ahí parece... Un abuso. Y para... Definitivamente es para el mercado de Estados Unidos. Y para el que le encante y tenga dinero en Latinoamérica. Así que amigos, déjame saber cómo te pareció este video. Concuerdas con mis comentarios. Dices, no, Dani, estás equivocado. O Dani, sí tienes razón. Déjamelo saber. En los comentarios yo los voy a leer. Y esperen pronto más videos. Cuídense mi gente. Dios los bendiga.